Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Hoy pues estamos aquí en un municipio hermoso, con una belleza natural impresionante. Estamos aquí en Eduardo Neri. Agradecemos muchísimo a nuestra presidenta Sarita Salinas este recibimiento tan hermoso. Estuvimos aquí con nuestro secretario, acá está el doctor Ángel Almazán. Muchísimas gracias, doctor. Estuvimos sembrando árboles en compañía de niñas, de niños, de jóvenes. Y bueno, pues estamos aquí en el Palmar. El Palmar es un pulmón que tiene aquí Eduardo Neri. Estamos aquí en el Temazcal y aquí estamos con el maestro que nos va a platicar un poquito de lo que es este maravilloso lugar que se encuentra a muy pocos minutos de la capital que pocas personas conocen y que pues los invitamos a que vengan aquí a visitarnos. Adelante maestro, platíquenos un poco. Gracias gobernadora, presidenta municipal. Me da mucho gusto que nos acompañen en este lugar que nosotros llamamos el vientre de la Madre Tierra. El Temazcal es la esencia de la Madre Tierra. Lo hemos puesto a disposición del público para que vengan a sanar su cuerpo, su alma, su espíritu y que esto les ayude en mucho para liberar todas esas energías negativas y la fuerza del cosmos haga posible que sean gentes diferentes al salir del Temazcal. Y mente sana. Mente sana. Mire, este es el Temazcal. Lo ponemos a la orden de todas las personas cuando gusten venir. Tiene aquí su centro, al centro de la tierra, donde recibimos las piedritas calientes. Tiene una capacidad para 20 personas este Temazcal, pero con comodidad unas 10 personas pueden ingresar y estar cómodamente sentados al interior. Si gusta pasar... Maravilloso, maravilloso. Y este, ¿hace cuánto tiempo se construyó? Este Temazcal tiene un año que lo construimos. Es un Temazcal nuevo. Lo hicimos lo más rústico, lo más autóctono posible para que recibiéramos nosotros las energías con mayor fuerza. Mire, la naturaleza está unidito. Aquí vienen las aves a anidar para tener sus huevitos, los pajaritos. Y sí se disfruta muchísimo. Está hecho de material de la región, rústico. Esta piedra se llama piedra Tepochaucli. Es una piedra que guarda muy bien la temperatura. Ingresamos unas 20 piedras. Lo hacemos de cuatro puertas para que la gente gradualmente vaya recibiendo el calor del Temazcal. Y todas las personas... Los beneficios del Temazcal, maestro. Sí, mire, nosotros en el cuerpo humano tenemos cuatro cámaras en el corazón. Una que recibe la sangre que viene de nuestros pulmones y la otra que recibe la sangre que va a nuestro cuerpo, a nuestro aparato circulatorio. Entonces, las esencias de las hierbas que recibimos, como es el romero, la albácar, la ruda, la hierbabuena, la manzanilla, el eucalipto, el laurel, ingresan a través de lo que vamos, esta aromaterapia, y va circulando por todo nuestro cuerpo y va sacando las toxinas. Entonces, esos beneficios que nos brinda el Temazcal, pues es una divinidad muy especial. Es algo ancestral, es un baño de vapor ancestral. Así es. Lo hacían nuestros antepasados y estaban siempre en perfecta condición física y muy sanos. Entonces, pues bueno, hay que continuar. Claro que sí. Hay que mostrarles aquí un poco también lo que tienen. Pues aquí, imagínense este escenario natural, que es maravilloso. Aquí pueden venir todas las familias, disfrutar de esta hermosa vista. Pues allá están nuestros árboles, nuestros cerros, la montaña. Entonces, pues haga la invitación, maestro, para todas, para todos los guerrerenses, a que visiten este hermoso rincón ecológico. Maestra, gobernadora, este lugar también ofrece campismo. Puede la gente acampar aquí. Claro, senderismo. Y senderismo. Los podemos llevar a algunas rutas de senderismo que les pudiera permitir desarrollar su cardio, ejercitarse y sobre todo este contacto con la naturaleza, porque el aire puro tiene un valor incalculable. Claro, y aparte Guerrero lo tiene todo. Eso es lo que hemos dicho. Tenemos montañas, tenemos sierras, tenemos ríos, tenemos lagunas, tenemos bosques, este hermoso escenario natural. Tenemos litorales. Litorales. Entonces, presidenta, pues también hacer la invitación. ¿Qué tiene Eduardo Neri? Pues muchas cosas también. Ya la gobernadora dijo muy bien, tenemos un estado maravilloso y Eduardo Neri también lo es. Es un municipio en el que tenemos diversidad cultural, gastronómica, una gran riqueza gastronómica, una gran riqueza cultural y sobre todo una gran tradición. Nos invitamos a que visiten el municipio de Eduardo Neri a este lugar que es el Palmar, donde tienen un clima inmejorable. Se puede comparar con el clima de la ciudad de Cuernavaca, porque siempre estamos... La eterna primavera. Así es, en una eterna primavera. Entonces, decirles que son bienvenidos, que siempre serán bienvenidos y que bueno, les vamos a ofrecer sobre todo un cálido recibimiento. Claro que sí. Y pues esto es un vergel de la naturaleza, hay que aprovecharlo mientras aún lo tenemos. Muchísimas gracias a todas, a todos. Hoy fue un día maravilloso, donde entregamos más de 7 mil árboles, árboles que bueno, pues van a producir esto que tenemos, que es invaluable, que es nuestro oxígeno, que es este patrimonio natural que tenemos en Guerrero. Guerrero es un estado, lo repetimos en todo momento, maravilloso. Lo tiene todo, todas y cada una de las regiones tienen mucho que ofrecer. Hay que cuidar nuestro medio ambiente, hay que estar alineado con la Agenda 2030, hay que también enseñarles a nuestras generaciones, a las futuras generaciones, que tenemos que cuidar nuestro entorno, este patrimonio natural que tenemos en el estado. Pues desde acá, desde El Palmar, desde el municipio de Eduardo Neri, les mandamos un fuerte abrazo y decirles que Guerrero es maravilloso. Hay que conocerlo, hay que disfrutarlo. ¡Viva Guerrero! ¡Viva Eduardo Neri! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Eduardo Neri! ¡Viva Eduardo Neri!